Ahora vengo a hablaros de un hombre muy especial Un hombre que es capaz de hablar en Braille Un hombre que tú te pones su foto de fondo de pantalla y no te entra ni un vídeo Os voy a contar la historia del héroe más grande Él es Chuck Norrie, el cabrón inigualable Para él cada testículo es más grande que el otro Si te miro a los ojos fijamente él te vuelve loco Se comió tres filetes de dos kilos en una sentada Chuck Norrie puede desviar las balas con la barba Al cuadrado de la bermuda Chuck Norrie lejos de una esquina Chuck Norrie come pescado sin quitarle las espinas Las lágrimas de Chuck Norrie pueden curar el cáncer Pero Chuck Norrie no llora ni aunque se muera su madre En el mundo no existen especies extinguidas Son animales a los que Chuck Norrie permite seguir con vida Médicos no recomiendan a Chuck Norrie como solución Estos médicos luego mueren sin explicación Cuando rodaba Walker tomaba catorce tranquilizantes Delefantame si no mataba a los actores contrincantes Jesucristo fue la segunda reencarnación de Chuck Norrie El camino rápido al corazón son los puños de Chuck Norrie Calintagua con Daria muere el café con los dientes Y lavar ropa en el mar o tsunami matan a la gente Una vez Chuck Norrie dio a la ciencia seis mil cadáveres Chuck Norrie no paga impuestos manda fotos haciendo karate Fumando desarrolló siete tipos de cáncer distintos Y no oscuro todos hacen reflexiones una mañana de domingo ¿Sabías que las torturas ninja existieron de verdad? Chuck Norrie se comió una y cuando la cagó ya sabía hablar Chuck Norrie dona sangre pero no es su propiedad Si hiciera termineco parecería un documental El nombre real de la Biblia es Chuck Norrie y amigo Chuck Norrie creó el monte del destino y el anillo Chuck Norrie fue el cuarto rey mago y su regalo fue la verdad Una imagen suya vale más que cualquier palabra ¿Quién es tu papá? Chuck Norrie sabe la respuesta Para Chuck Norrie en el mundo no existe ninguna puerta Chuck Norrie no gana Oscar porque él no es un actor Godzilla es un homenaje de su primera visita a Japón Dos veces ha contado Chuck Norrie hasta el número infinito Trotando con la barba resucitó a un corderito Después de una patada giratoria le quitó la vida Lo que Chuck Norrie nos da, Chuck Norrie nos lo quita Chuck Norrie es más bruto que un arabo pedales Chuck Norrie más potente que la furia de los siete males Chuck Norrie es el humano más grande y más hardcore Pero Chuck Norrie, hijo mío, tus películas tan asco Chuck Norrie es muy serio, nunca salda con pamplina Chuck Norrie da más grima que un peticio de morquillas Chuck Norrie más poderoso que el gobierno americano Pero Chuck Norrie, hijo mío, tus películas tan asco Chuck Norrie es más bruto que un arabo pedales Chuck Norrie es más potente que la furia de los siete males Chuck Norrie es el humano más grande y más hardcore Pero Chuck Norrie, hijo mío, tus películas tan asco Chuck Norrie es muy serio, nunca salda con pamplina Chunori de malgrimas que un peticidio de morcilla Chunori más poderoso que el gobierno americano Pero Chunori, hijo mío, tus películas tan asco El líder logrará que esté en la neta, se sale Sin caretas, sin maquillaje, sin peluca Él es fama, ni disco, ni la visión de los míos Yo seré leyenda con mis superpoderes El líder logrará que esté en la neta, se sale Sin caretas, sin maquillaje, sin peluca Y él es fama, ni disco, ni la visión de los míos Yo seré leyenda con mis superpoderes Con mis superpoderes Con mis superpoderes Pero no se dice Chunori Eso da igual, hombre